Déjame Déjame Si ves que lloro por tu cariño Déjame ser Si ves que salgo con el coraje de no volver Si ves que sufro si oyes que grito Déjame ser Déjame Que yo me embriague con tu dulzura Déjame ver Que yo me filtre entre tu cuerpo al anochecer Que yo me pierda entre tus brazos Déjame ser Déjame ser Y no lograrlo Qué triste es Déjame ser Tu fiel amante Y comprobarte que no hallarás En otros brazos lo que en mi cuerpo vas a encontrar Mucha ternura Mucha locura Déjate amar Música 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 Déjame Que yo me embriague con tu dulzura Déjame ver Música Que yo me filtre entre tu cuerpo al anochecer Música Que yo me pierda entre tus brazos Déjame ser Música Déjame ser Tu fiel amante Tu fiel amante Y comprobarte que no hallarás En otros brazos lo que en mi cuerpo vas a encontrar Mucha ternura Mucha locura Mucha locura Déjate amar Música Déjame ser Déjame ser Música Déjame ser Déjame ser Déjame ser Déjame ser Música ¡Gracias por ver el video! Gracias.